¿Qué tal, señores y señores? Jueves 25 de febrero les damos de nuevo la bienvenida a este programa, a La Rioja Directo, acompañándoles, ya lo saben, hasta las dos y media con diferentes temáticas que yo creo que además lo van a pasar muy bien hoy, van a aprender además mucho. Vamos a tener nuestra sección de gastronomía con Gaby Conventura. Nos vamos a ir hasta México, ni más ni menos, para hablar con un youtuber que igual alguno de ustedes lo han visto en alguna noticia de nuestros medios de comunicación riojanos. Que ha comentado, bueno, él se dedica a comentar diferentes vídeos y se ha especializado, digamos, en nuestro país, en España. Y también ha comentado uno de nuestros vídeos de La Rioja, de promoción turística y gastronómica. Y la verdad es que es un chaval que es muy simpático y él lo hace con muchísimo cariño y nos ha gustado mucho lo que hizo. Y por eso le vamos a entrevistar, eso será más tarde. Y también vamos a aprender sobre cómo las nuevas tecnologías ayudan a que no se propague el COVID-19. Eso va a ser en unos instantes. Comenzamos, como siempre, con la actualización de los datos. Ya hemos conocido, por cierto, lo decía ayer la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, que por el momento nuestra comunidad se mantiene en el nivel 4 de desescalada, ya que hay datos, hay parámetros que todavía hay que bajar. De hecho, vamos a conocer ya los de hoy. El primero, como siempre, que todavía no acaba de bajar, todo lo contrario, sigue el aumento, desgraciadamente, es el número de fallecidos, ya son 722, dos más en las últimas 24 horas. Los casos activos es lo que sigue bajando, ahí está, como siempre, esa buena noticia en los últimos días, son de 267, 10 menos que en la jornada anterior. Y en cuanto a nuestros hospitales, también preocupan mucho esos datos, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Se mantiene, se sitúa estable, 27 personas en esa unidad, pero sí que es cierto que sigue en descenso el número de ingresados. Hoy son 8 menos en nuestros hospitales y las cifras ya son de 47. Y la nueva noticia que conocíamos también ayer, el número de residentes positivos en las residencias es cero, con lo cual son muy, pero que muy buenas noticias. La vacunación también nos gusta cuando tenemos datos actualizados tras la dársela. Y bueno, han llegado, han llegado más dosis a nuestra comunidad autónoma. En total son 34.945 dosis de las que disponemos, y aquí ya lo saben ustedes, entre las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, de las cuales han sido administradas 25.411. Y como han llegado bastantes dosis, bueno, pues el porcentaje de las administradas ha disminuido. Ayer estábamos en el 90 y hoy nos situamos en el 72,7. El número de personas con la pauta completa sigue igual, 9.193. Y resaltar simplemente que por municipios en el tema de casos activos, dos municipios vamos a resaltar hoy, Logroño, que sigue en descenso, con 12 casos activos menos. Y de nuevo tenemos que lamentar que Arnedo, la capital del calzado, vuelve a sumar casos 9, casos activos más son 36. Bueno, como les decíamos, tenemos un programa repleto de reportajes, repleto de entrevistas, y vamos a comenzar con nuestra sección dedicada a ellas, a nuestras riojanas. Y además nos vamos con una que merece la pena conocer. Esa es la primera riojana, la primera mujer que se ha hecho con el cargo de presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja. Estamos hablando de Inmaculada Martínez. Ella asegura que en ningún momento de su carrera ha sentido discriminación, cosa que nos congratula. Y también que la vocación les venía desde muy pequeñita. Vean. Desde pequeñita yo creo que estas cosas parece que van en... en la genética o en algo que tenemos ahí metido, ¿no? Y desde pequeña jugaba a ser médico, desde los 5 años. Siempre pedía a los reyes un botiquín. En aquel momento pedía botiquín de enfermera. Bueno, yo lo que quería era curar a mis muñecas, operar a mis peluches. Y desde chiquitina tenía esa vocación, tenía ese sentimiento de servicio. Fue una etapa de mucha ilusión, de mucho aprendizaje, de una sensación de estar haciendo lo que quieres. Yo compaginaba también la medicina con la música. Iba al conservatorio de Zaragoza, donde estudié. Y la verdad es que había momentos en que decía, me gusta más la música. No, no, me gusta más la medicina. Bueno, en realidad elegí claramente dedicarme a la medicina y en ese sentido nunca me he arrepentido. En la facultad de medicina nuestra había bastantes, bastantes mujeres. Daros cuenta de que éramos 600 en aquel momento, no había números clausus y estábamos, pues un porcentaje, no como ahora, que es un 70%, pero es un 30, un 30, 25, 30, era una carrera ya que se estaba feminizando. No era como una ingeniería, una economía o una arquitectura, que quizá había menos mujer. En la medicina siempre ha sido muy dado al perfil femenino, al cuidado y al entrega a los demás. Y sí que en aquel momento tampoco había discriminación en ese sentido. Yo no la recuerdo. Éramos compañeros y compañeras y en ese sentido no tengo ningún recuerdo malo de discriminación. Recuerdo que hasta embarazada, del último mes a 10 días de dar a luz, yo seguía operando. Y en principio no he tenido tampoco ninguna sensación de discriminación ni en mi servicio, ni en donde, por donde he pasado, creo que no he tenido, no he podido contar en mí ninguna discriminación por ser mujer. Me he llevado muchas cosas a casa, muchas cosas. Pero recuerdo que ha habido momentos muy, muy estresantes en los cuales he tenido que hacer traquetomías en un ascensor porque la gente, porque subía con el paciente y se ahogaba. Y la sensación de que tengo que abrirte como sea, que déjame un bisturí, un bisturí, llegar con el dedo en la tráquea sangrando y casi soplándole al quirófano y intentar salvar la vida. Esa situación es tan estresante que te la llevas, está como siempre ahí. Yo soy otorrino y es la urgencia más vital que hay. Una persona se ahoga, tiene un edema, tiene una situación de obstrucción alta de las vías respiratorias y te tienes que meter inmediatamente porque pierde la vida. Y en ese sentido eso sí que me marcó. Tener que hacer una traquetomía casi a oscuras, corriendo por un pasillo, empezando en un ascensor y corriendo al quirófano de esas maneras. Gracias a Dios salvó. Para mí fue una gran responsabilidad y un gran honor. Cuando accedimos con mi junta a presidir el Colegio de Médicos de La Rioja, era la primera mujer que accedía a este cargo. Para mí también era un orgullo representar a la profesión, que cada vez se está feminizando más, y asumir esa responsabilidad. Eso para mí fue un gran honor y es una gran responsabilidad. Creo que gracias al equipo que tenemos y a la complicidad, y desde luego también a la ayuda de toda la conciliación familiar para poderte dedicar también mucho tiempo a esta bonita tarea, vamos logrando poder hacerlo de la manera mejor que sabemos. Sí que es cierto que lo que quiere el médico y lo que quiere todo el sanitario, yo creo que toda la sociedad es que esto pase y volver a la vida sanitaria mucho más normalizada, no con este estrés de doblarte, de hacer muchísimas más guardias de las que puedes hacer, porque hay que tratar con los mismos a muchísima más gente de la misma patología, y hay otras patologías que evidentemente se están retrasando, en el sentido de que no vemos lo que habitualmente veíamos, porque hay otra prioridad. Se está haciendo todo con cierta lógica en cuanto a tratamientos que se necesitan urgentes, prioritarios y oncológicos, pero hay otras patologías más funcionales que no corren prisa y queremos volver a retomarlas de alguna manera. Bueno, pues muchísimas gracias a la presidenta del Colegio de Médicos de la Rioja Inmaculada Martínez por atendernos, y muchísimas gracias a todo el colectivo por todo lo que han hecho por nosotros y lo están haciendo y siguen haciendo por esta comunidad, en cuanto a la pandemia se refiere eso, en cuanto a los médicos, pero también las empresas se han adaptado con sus tecnologías, incluso reconvirtiendo sus productos a las necesidades y sobre todo para contribuir a evitar el contagio del COVID-19. Lo hemos visto, por ejemplo, como las empresas de Arnedo, dedicadas al calzado, ponían su granito, granazo de arena en este caso. También hemos entrevistado a algún riojano que había diseñado mascarillas inteligentes y hoy vamos con otra de esas empresas que también ha decidido dedicar parte de sus productos a combatir estos contagios. Estamos con Fran Ezquerra de Vivip Tecnologías. Muy buenas, Fran, ¿qué tal? Muy buenas, Elsa. Bueno, lo primero vamos a explicar a la gente, siempre me gusta la gente situar, ahora explicaremos todo, pero ¿quiénes sois vosotros? Cuéntanos. Pues Vivip, somos una empresa riojana tecnológica que comenzamos en el 2015, ya desde el 2016 facturando y nuestra tecnología está orientada hacia los sectores del retail, de las tiendas de ropa y también a la hostelería. Comenzamos desarrollando un probador virtual de ropa que más adelante lo presentaremos a la opinión pública riojana y creo que va a hacer las delicias de muchos compradores y compradoras y en este momento hemos orientado nuestros esfuerzos hacia el coronavirus. ¿Y cómo llegó ese momento en el que decidís hacer un cambio de chico? Como han hecho tantísima gente, ¿fue una cosa que salió de vosotros o fue una cosa que os demandaban? No, fue cosa nuestra, teníamos ya un desarrollo de sistema de regulación de acceso, un termómetro orientado hacia el control de los accesos a la zona de probadores, de manera que no te limiten cuántas prendas puedes meter a la zona de probadores y que la zona de probadores esté controlada de manera automática, sin menoscabo de que pueda haber una persona llevándote las prendas al probador, doblándolas, reponiéndolas, porque muchas veces la gente piensa que la tecnología les va a quitar el puesto de trabajo y nada más lejos de la realidad. Es como pensar que los tractores van a acabar con los agricultores, pues es absurdo. Entonces este desarrollo pensado para la zona de probadores fue bastante sencillo adaptarle un termómetro por infrarrojos y que el reconocimiento visual que nosotros habíamos orientado hacia la apertura automática de las tiendas 24 horas, para los clientes habituales, pues que pudiese servir para identificar si llevas la máscara puesta o no llevar la máscara puesta. Entonces el producto final es control de aforos, semáforo de control de aforos, al mismo tiempo es control de identificación facial, control de si llevas la máscara o no y también termómetro. Porque claro, ¿para qué negocios estaría pensado? El termómetro para todo tipo de negocios y el aparato para matar el coronavirus también para todo tipo de negocios o espacios, porque esto en una oficina es muy práctico en el sentido de que no solamente regula la humedad, sino que suelta un biocida totalmente inocuo para las personas, animales y plantas, con lo cual reduce las posibilidades de contagio en un 99%. Es muy efectivo, de hecho es lo que se colocaba en los hospitales de campaña de las zonas de ébola, sitios donde las infecciones son muy serias. Entonces el ambiente se impregna con el biocida absolutamente inocuo y entonces bloquea el coronavirus y hace que no actúe. ¿Esta máquina la habéis creado vosotros? Sí, esta es tecnología austriaco-suiza. Lo que es el humidificador, es un humidificador estándar que ha sido adaptado para que la regulación de las potencias sea óptica para el producto y nosotros el desarrollo propio está en el termómetro. Entonces la solución es una combinación de elementos, lo mismo que también hay hosteleros y oficinas que lo que están haciendo también es poner filtro SEPA en su sistema de aire acondicionado, que es otra medida complementaria. Bueno, Fran, escúchanos, eso, escúchame, quería decir. Para explicarle a la gente exactamente para qué sirve, pero con... dínoslo de manera fácil que la gente lo entienda, ¿para qué sirve este aparato que tenemos aquí ahora mismo exactamente? Has dicho matamos. Con esto creamos un ambiente absolutamente malo para el coronavirus, bueno para las personas y malo para el coronavirus. Primero porque hay estudios ya demostrados que la humedad es mala para el coronavirus, eso en general, pero es que además, además de soltar agua junto con el agua y utilizando el humidificador como vehículo de transmisión y de expansión, estamos soltando un biocida que lo que hace es bloquear las partículas, lo que tantas veces nos han intentado explicar de la transmisión aérea. Las partículas esas de saliva que flotan en el ambiente son capturadas por el biocida y son bloqueadas, de manera que la transmisión aérea prácticamente queda anulada. Ajá. Luego tenemos... bueno, esto es el mando a distancia que me contabas, o sea que todo esto además se puede utilizar como mando a distancia. No sé si tiene diferentes posiciones... Sí, sí, lo que hace es cuando tú abres el negocio, por ejemplo, si es una tienda o es una oficina y primeramente lo enciendes por la mañana, pues arranca máxima potencia para que se esparza el producto por toda la estancia y luego ya automáticamente baja la potencia y ya se queda en un consumo muy bajo porque claro, también la gente nos estará preguntando en este momento, ¿y cuánto cuesta esto? Bueno, pues por aproximadamente un euro al día tienen garantizado una defensa y hay que tener en cuenta también que en el caso de la hostelería pues la alternativa es cerrar, ¿no? Entonces claro, un euro al día pues no es un coste tan elevado. Quizá para las casas particulares, pues donde hay personas mayores pues igual sí que se lo pueden permitir por el alto riesgo o personas de riesgo. Y luego ese otro botecito que tienes ahí es un perfume de manera que puedas combinarlo además del biocida, puedas perfumar la estancia con lo cual pues tienes un dos por uno, por así decirlo, ¿no? Y te hace esa función de perfumado que en el caso de la hostelería no es importante o no es tan importante porque la comida ya trae su olor a rico rico pero en el caso de las tiendas sí que está comprobado que los olores personalizados en una tienda determinada te animan a comprar. Entonces el tema del perfume nos ha parecido un complemento muy adecuado. Ahora mismo, Fran, ¿dónde podemos encontrar estos dispositivos que tenéis? Sí, en la cafetería Brezo, en Avenida Club Deportivo, casi esquina con Chile. Ya lo tienen instalado y les está dando muy buen resultado. Los clientes se miden tanto la temperatura, también les hemos instalado jaboneras que es bueno, una jabonera sin contacto, que bueno, que a veces la gente da por supuesto pero hay que explicarlo, las jaboneras es muy conveniente que no sean con contacto porque si todo el mundo llega y toca a todo el mundo en ese punto... Siempre pienso eso, Fran, efectivamente, cuando llegas a un supermercado y está todo el mundo dándole y al final dices, jolín, pues si es que estoy tocando lo que ha tocado ya cientos de personas y... Es de sentido común, o sea, ¿qué es necesario? ¿Que el gobierno haga una ley de sentido común diciendo que por favor no pongan jaboneras por contacto? Pues bueno, es algo que se da por supuesto que la gente va a tener esa iniciativa propia de poner jaboneras automáticas. Entonces lo que le hemos puesto es una jabonera por infrarrojos que cuando acercas la mano automáticamente cae el jabón. También tenemos instaladas jaboneras de pie, por ejemplo, en la notaría de Avenida La Rioja, encima del Café Delicias, tienen nuestras jaboneras de pedal, nuestras mamparas. En mamparas, bueno, según fue avanzando la crisis fuimos sacando productos adaptados a las necesidades de los clientes, de los comerciantes, bueno, y la notaría ya ves que no es un comercio, es una oficina. Yo supongo, Fran, que cuando uno lanza tecnología como la que estamos viendo y ya la lleva a un lugar y ya la aprueba, ese feedback con el cliente, ¿hay gente que os haya dicho o incluso que diga, oye, voy a ir a esta cafetería porque sé que ahí voy a estar, no sé si libre de COVID, pero por lo menos con mayor pretensión? Sí, por ejemplo, en el caso de Cafetería Brezo, que va mucha gente de las oficinas de la ONCE, de la delegación territorial, pues bueno, es gente que está muy sensibilizada a todo lo que es el cuidado de la salud y a que los hosteleros hagan una inversión, un plus, más allá de lo que es estrictamente obligatorio. Entonces, en ese sentido, nosotros les ofrecemos a los hosteleros también la posibilidad de que si compran nuestros productos, obtienen nuestra defensa jurídica. Es decir, poder luchar, que no les cierren y poder reclamar lo que estaba previsto en el estado de alarma, que son las indemnizaciones por daños y perjuicios y que a día de hoy no se han sustanciado y que muchos de los comerciantes y hosteleros que nos están escuchando están a la expectativa de, ¿y cuándo me van a pagar lo mío? Bueno, pues te van a pagar lo tuyo cuando lo reclames. Si no lo reclamas, no te van a pagar tus daños y perjuicios. Porque claro, luego estaba, hablaba antes con Fran fuera de cámaras, esa reivindicación de, bueno, ellos quieren postularse como, oye, yo al final estoy invirtiendo en seguridad para mis clientes, en el caso de que llegase otro cierre, porque los datos vuelvan a subir. Decir, oye, vamos a separar a esas personas que estamos también luchando y velando por la seguridad de nuestros clientes a los que no... Claro, ahí se echa en falta una normativa que sea más justa, que los cierres no sean indiscriminados y que se haga una diferenciación entre aquel empresario hostelero o comerciante que solo hace lo que dicta la ley y pone una jabonera de las de apretar, que es un riesgo, o aquel empresario que toma unas medidas adicionales, ya la propia jabonera la pone sin contacto, coloca un termómetro, que no es obligatorio, pero es muy aconsejable porque tú puedes estar en un momento determinado comenzando la primera etapa de la enfermedad, tú sales de casa sin saber que tienes fiebre y gracias a ese termómetro detectas que te estás empezando a enfermar. Y este tipo de dispositivos que realmente elevan la seguridad ya a nivel de los quirófanos, con lo cual no es justo que si en un establecimiento las medidas de seguridad son las propias de un quirófano, que ahora precisamente vamos a comercializar la comercialización a los hospitales, a los centros de salud y las residencias, que lógicamente son objetivo prioritario de este tipo de tecnología. Bueno, pues tecnología made in La Rioja, que nos alegra mucho que también vosotros trabajéis por nuestra seguridad, al fin es la seguridad de todos. Fran, nos tenemos que despedir. Tengo mucha curiosidad, hoy hemos presentado esto, pero con el tema del probador virtual, la verdad es que antes me lo contaba Fran por teléfono y tiene muy buena pinta. Sí, abriremos una tienda en la calle Huesca, que ahora tenemos lo que es el local, ahora lo reformaremos, y creemos que puede ser un atractivo para que Logroño vuelva a ser una ciudad comercial, como siempre ha sido, y que sea un referente a nivel nacional y que vengan los comerciantes de otras partes de España a visitar este tipo de tecnología. Os auguro de verdad muchos éxitos. Vivid Tecnologías, Fran Izquierda, muchísimas gracias. Gracias a ti, Echa. Gracias por haber venido aquí a La Rioja directo. Nos vamos a hacer una breve pausa, pero no se muevan, que nos vamos a ir, como les decía antes, hasta México. ¿A qué? Si alguno se lo ha perdido, enseguida lo ven. Hasta ahora.